Hey que tal aguiluchos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy aquí la calva fail y espero que todo se encuentre muy bien Mira continuamos con la serie de desafíos del mandaloriano y hoy vamos a ver como conseguir el muslo derecho realizando este desafío que nos dice recoge barras Pero primero debemos llegar al nivel 29 del pase de batalla donde conseguimos a man cake y el desafío del mandaloriano Vamos a ello Para este desafío la verdad es que es muy fácil porque solo debemos recoger barras es un desafío que no es necesario buscar en youtube como completarlo Pero aquí te voy a mostrar como hacerlo muy rápido y fácil Mi recomendación sería ir a la ubicación donde esté un NPC y solicitarles contratos Ya deben de saber como realizar contratos si no ve el video que está apareciendo justo arriba También podemos realizar misiones y es que con esto él nos va a recompensar con barras de oro y con esto vamos a poder realizarlo de una forma más rápido o conseguir las 500 barras de oro Al eliminar al oponente del contrato que no han puesto vamos a recibir 70 barras de oro además de recoger las barras que suelta nuestro enemigo Vamos a solicitar un nuevo contrato por 7 contratos que hagas sería un total de 490 barras Y si recoge las barras que suelta nuestro enemigo o el oponente que has eliminado estarías completando el desafío muy rápido También está la forma de que cuando solicitas un contrato estás looteando consiguiendo barras ya sea en los cofres o en las cajas de barra El contrato puede ser completado automáticamente si un enemigo lo elimina es decir otro enemigo elimina al enemigo o al oponente del contrato Así que te recomiendo para completar este desafío muy rápido caer en una ubicación donde se encuentre un NPC y solicitar un contrato rápidamente y luego vamos a lootear De esta forma ves que puedes completar el desafío muy rápido Ojito aquí Lucho porque una vez que complete las 500 barras de oro vamos a recibir el muslo del mandaloriano El muslo derecho si vamos al casillero ya vemos que hemos realizado el hombro izquierdo, hombro derecho y ahora este muslo Si alguno de estos 3 no lo has completado te lo dejo aquí al final del video Espero puedes apoyar con un pedazo de like No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y nos vemos en una próxima ¡Chao!